¡Suscríbete al canal! 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 O sea, créeme que todavía O sea, si yo no me la quería Que con el Sebastián soldábamos chingón En todas y cada una de esas Que pasaron que con el supuesto Nietzsche Que con la dinamita, que con su puta madre Fueron como que mi comprobación De que güey, no mames Ah, y todavía hasta con la banda, güey No sé qué pinche banda era Lo mismo, güey Alternábamos con quien Alternábamos hasta con el Brian, güey Nos lo pasamos por el arco del triunfo Al tal grado que yo les dije Porque según, no, es que el Luis El vocalista que tienen antes Me dijo que Que él podía conseguirme hueso a Cayo Pídelo Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Y activar la campanita de notificaciones Gracias.